Marca, cambiazo, pega en Vital y se va Se mete el área a Vital y viene a Soto y está Comiso, la sacó, me queda el gorro de noche ¡Gol! 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 A los 41 minutos y medio del segundo tiempo, el centro de Vital se colgó como pudo el blaco Comiso, la pelota quedó picando en el área para Mastía o para Medoya, entró el colombiano para reventar de Surda, le quemó el arco a Comiso, se lo dio vuelta, se la clavó en un ángulo y a festejar, a Academia, festejar, a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando se venía y se venía el Tano dejaba abierto el marcador porque River se lo permitió en el segundo tiempo y apareció un zurdazo terrible de Benoja para darle vuelta al arco a Comiso y empatar el partido a los 41 minutos del segundo tiempo. Lo hizo el colombiano, la clavó y fue un gol terrible. Empata Racing, Racing 1, River 1. El lateral de Vitali atraviesa para Maciela, apuntó Maciela al área, se arrepintió en calo por derecha, mandó para Vitali, centro pegó en cambiazo, rebotele, quedó a Vitali, se metió en el área y está centro, Comiso la sacó mal, gol de Benoja, tiró gol. Gol. Terracir, el cafetero, café, café, entró al área, metió el zurdazo letal para Comiso, la pelota sacudió la red, el arco y la modorra, la desazón que tenían los dichas de Racing, viendo que el partido se iba y el empate no llegaba, Gerardo Bedoya, minuto 41, segundo tiempo, empata para la academia, Racing 1, River 1, y los nadie se sienten alguien y los pobres se sienten ricos, los infelices no pueden creer tanta alegría y Racing, Racing logra un imposible para los gobernantes, que el pueblo cante, que el pueblo grite, que el pueblo llore, es tu pueblo Racing, el que lleva tu luz y tu olor por donde quiera que vayas, estallaron en el grito, Gerardo Bedoya, Racing 1, River 1, el colombiano que gritó, la casa está en orden. Es más de medio campeonato y le quedan para mí ocho minutos para conseguirlo, va la pelota para Vitale, Vitale contra la red, el fondo tira a centro y un rebote, se va a Vitale, está en el área, el tira a centro, segundo paro, Sabo Comiso, arremite para el gol de Bessa, ¡Gol! 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 ¡Qué r Word moura! ¡Gol! ¡Gol! ¡El colombiano! ¡El fútbol! ¡Gol conármena y vida! ¡El partido empezó a runtear para el empate hace mucho rato! ¡Y Racing con alma y vida lo fue a pelear! ¡Lo luchó! ¡No lo jugó! ¡Lo peleó! ¡No lo imaginó! ¡Y lo ganó! ¡N! ¡Y en esa lucha! y en esa pelea el centro de Vitali ganando por la derecha un rechazo a cualquier lado y Medoya que la encuentra dentro del área unos centímetros y saca un zurdazo colosal al ángulo izquierdo de Comiso arriba a los 42 minutos para empasar el partido para que se levante todo el estadio de Racing la tarde será gris pero para Racing ha salido el sol del campeonato Racing otra vez con 5 puntos arriba Gerardo Medoya empata, 42 minutos 30 ahora Racing 1, River 1, Medoya Medoya con un gol histórico para romper paternidades y para dar más de medio campeonato a la academia